¿Qué tal mi querido público, los seguidores y los no seguidores, los que nos ven a través de las redes sociales? Que cada día son tan importantes, ¿quién iba a decir que la televisión iba a tener tropiezos, la radio tiene tropiezos y todos están buscando cómo colocarse en las redes sociales, en Face, en todas las redes sociales, en Instagram, en TikTok y en todas partes. Pero es curioso y se están creando esas mega comunidades, buscando millones para que la televisión pase a las redes sociales. Bueno, pues saludándolos a todos, le doy la bienvenida a Fabiola, que es muy antigua colaboradora de este programa. Encantada, muchísimas gracias por invitarme nuevamente, por podernos sentar aquí otra vez, ya después de un tiempecito. La pandemia. Así es, ya después de dos años de pandemia, ya podemos nuevamente sentarnos aquí a platicar un ratito. Sí. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo? Pues soy parte ahorita de un grupo inmobiliario, con más de 22 años ya en Mérida, son pioneros de los que iniciaron todo el tema de bienes raíces. Entonces, soy parte de Ágora, Ágora Bienes Raíces. Somos un grupo ya, ya con los años, la experiencia en el mercado, en el mercado de Mérida, el conocimiento ya comercial, ya amplia experiencia en la zona. Hemos también diversificado la empresa y también ya tenemos la parte de Master Broker, con Muru Master Broker, ya llevando desarrollos, siendo parte de este crecimiento de la ciudad, llevando nuevos desarrollos para el éxito de las ventas. Y también tenemos la parte de alta desarrollos, donde también estamos iniciando en la desarrolladora, haciendo proyectos que queremos sean diferentes y sí vayan enfocados mucho a la calidad de vida de los yucatecos y de la gente que quiera venir a vivir aquí y a invertir aquí en la ciudad. ¿Cómo ves ese movimiento del mercado? Pues, creo que mucha gente está volteando ya a ver Mérida ya desde hace algunos años, con el crecimiento que ha tenido la ciudad, que ha sido en los últimos, no sé, cinco o seis años, ha crecido exponencialmente la ciudad. Se ha desarrollado mucho hacia el norte, vienen nuevos proyectos, mucha gente ya de fuera viene a invertir, a construir, incluso a comercializar también nuestros productos, mucha gente del norte, del centro, y que también vienen a vivir, porque se dan cuenta que en Mérida hay una excelente calidad de vida, fuera del calor, que todo el mundo comenta, pero sí creen que ya en Mérida ya somos una ciudad de primera, con todos los servicios, hablando de salud, infraestructura, de ocio, e incluso ya pues de vida, ya los grandes edificios que antes no se veían, que se están ya viendo aquí. Así que por eso yo creo que mucha gente tiene la intención de venir, de invertir, de vivir en la ciudad. Por eso esa migración yo creo en los últimos años a la ciudad. Y lógicamente hay un dinamismo en el mercado, sí se refleja. Sí, claro, claro, por supuesto. Se han diversificado ya los negocios buscando esta necesidad del crecimiento de la ciudad, de tratar de cubrir estas necesidades. Creo que ya hay muchas ahora empresas inmobiliarias que se dedican, que vieron una oportunidad para poder incursionar en este, ya sea en el desarrollo, en la construcción, o también en la comercialización de los productos que hay. Creo que ahí está habiendo mucha oferta, también hay demanda de esos productos, hay muchísima oferta de cómo está creciendo, y por eso creo que se ha diversificado también este negocio, y por eso mucha gente ha incursionado, como comentaba, en la comercialización, siendo compañeros ya asesores, así como compañeros que se dedican a la construcción y nuevas desarrolladoras también. Estábamos comentando, fuera de cámaras, tú y yo, que ha habido un interés de muchos asesores inmobiliarios de certificarse. Así es. A mí me parece, bueno, yo tengo un instituto, o sea, yo hace muchísimos años ya, pues no sé, hace 10 años creo, un diplomado de la asesoría de bienes raíz, evaluación de Mérida, solo Mérida. Y a mí me hacen, los certificados los firman al alcalde. A mí me hace mucha gracia que todas esas certificaciones no enseñen Mérida. Los asesores no conocen Mérida. Si no conocen realmente ni las genealogías de las colonias, ni la sustentabilidad de las áreas, vamos a decir, no de las colonias, no de toda la genealogía, pero de ciertas zonas. No conocen cómo están las calles, las exógenas, las vías de conectividad. No pueden describir, es patético que no puedan describir la historia arquitectónica de la ciudad. La colonia tal es esta, la colonia tal se distingue por esto. Las casas son así, son asado, los espacios son estos, con las características de bitubio. Y eso ha dado, para mí ha puesto en un problema muy grande, bueno, que es relativo, ¿no? Esa falta de profesión, de un falso profesionalismo. Si te certificas, Dios sabe. Pues sí, que vayas al ranque, veas la propiedad de un terreno. Bueno, eso está bien, y también el impuesto es muy importante, porque en la revisión del impuesto se gana la comisión. Tú sabes que el 80% en un sondeo que hicimos hace tiempo, de los impuestos en los notarios, en las oficinas, están mal calculados. Sí. Por un programa de... Se lleva por programas de cúmplice. Y no se revisa. Es decir, no es que estén mal calculados, corrijo, ¿no? Si tú le hiciste alguna mejora o hiciste... Claro. Tienes derecho y tienes los papeles de meterlo y que sea un deducibe. Así es. Y no te lo dicen. Claro, es falta de asesoramiento muchas veces. Es. Que creo que es importante. Yo sí creo y considero que es súper importante la profesionalización del asesor inmobiliario. Creo que caímos en la parte de buscar cómo busca la oportunidad de... Nuevas oportunidades de trabajo, de incursionar en este medio, sin buscar también la... Ya no hablo de la experiencia, porque todos iniciamos sin saber de esta profesión, pero sin tratar de informarse, de prepararse y profesionalizarse para poder ser un asesor profesional y completo. Porque no solo se trata de la parte de venderle a alguien o de rentarle a alguien o de llevar y enseñar una propiedad, sino que el trabajo de un asesor inmobiliario va mucho más allá. O sea, tienes que poder asesorar, como nuestro nombre lo dice, ¿no? Como la profesión en sí, sobre los impuestos, sobre las leyes que aplicarían sobre la compra-venta, todo lo que implica y poder obviamente hablar sobre las zonas de la ciudad, las mejores zonas para invertir, conocer el mercado en el que nos estamos desenvolviendo, toda esta parte. Yo creo que pasa ese mal asesoramiento, donde a lo mejor el propietario, confiando ya en el asesor, no sabe a lo que se enfrenta al final, dentro de la compra-venta, como puede pasar con el tema de los impuestos, de no poderles comentar, oye, estos son deducibles, incluso no solo caería en la parte de la notaría, sino incluso a nosotros como asesores, a ver, oye, hiciste tal mejora, tal vez puedes hacer estas deducciones y tratar de, pues, darle todo el servicio completo. No solo se reduce a, te interesa la propiedad, vamos a hacer una propuesta y comprarla, o oye, yo vendo tu propiedad, sino todo lo que implica la compra-venta. Entonces, sí es importante la profesionalización, sí es importante esos pasos técnicos que lleva a lo mejor esa certificación, ese conocimiento de la certificación, o lo que te dan. Yo, en el caso, soy certificado AMPI, como te comentaba, soy asesor certificado AMPI, y sí te da una visión general de esos puntos importantes que te van a ayudar a darle un excelente servicio a tu cliente o un servicio profesional. Adicional a esto está el conocer dónde están las inversiones, el conocer los espacios, el, a lo mejor, incursionario a estar en cursos. Mira, te voy a hacer, digo, o es una crítica a nadie, no, no se trata de eso tampoco, de hablar de lo que estás haciendo, pero está claro, yo no he visto una de esas certificaciones, menos esas que hace, no sé qué organismo federal. Una, he visto, que se les enseñe sobre medida, o vas a vender medidas y no sabes. Claro. Dos, no he visto ninguna que enseñe a considerar los valores de los terrenos. Ok. Correcto. Tres, no he visto a ninguna que enseñe a describir las casas, o los edificios, o lo que sea. De acuerdo a las características de mi tubo, que vienen de la época de Julio César, nadie. O sea, ¿qué te enseñan? Pues no lo sé, pero debe ser algo que les interesa mucho, desde que lo estén tomando. Yo, yo sí hablo contigo, tú estás muy linda, les debes encantar a los clientes, ¿no? Como me dijo sobre, sobre una persona. Mira, sí está bien todo eso, un amigo mío, muy, no, 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 no de Mérida, ¿no? Ajá. Le dijo, mira, eso está perfecto, eso me parece muy bien, porque le dije, solo hay, cuando habla, el cliente dice, ah, esta es digna de creer. Claro. Pero yo creo que las muchachas bonitas son más importantes que eso. Le dije, en todo en la vida, desde luego, eso no se quita, pero eso, la belleza es el arma inmediata, ¿no? Acuérdate del amor entre París y Helena, pero su tiro es muy corto. Así es. Ese es el arma inmediata, pero dura así, es muy efímera. En cambio, la solvencia, yo oigo, entonces, ¿qué te digo? Yo digo, Dios santo, yo llego a venir, no sé, como si no me pueden decir las ocho cosas que dan sustentabilidad, ¿me entiendes? Pues sí, sí me voy por lo que se llaman las amenidades, que son costosas, que luego van a costar, que no las vamos a usar, que el tiempo útil en que paso en una casa es tal, en fin. No sé si puedo describir qué estilo tiene, hay equilibrio entre vanos y macizos, qué calor va a tener, cuántos aires acondicionados se van a necesitar. La orientación de la propiedad. Fíjate, como es muy, ayer estaba hablando de esto en la noche, que hablo mucho de esto, es imposible que tengan la orientación deseada, que es sur-poniente. Es muy, muy, muy complicado. Muy complicado, ¿no? Hay el error de que es norte, y no es cierto. La que tiene menos calor en el día es otra. Como eso es muy complicado, lo que no es complicado, nada, y deberían entender los desarrolladores, es subir el techo. Tres metros. Claro, el desarrollador no se arriesga a hacer esas cosas, o no lo hace, por costos, ¿no? Pero, hombre, yo sumo los blogs que me dice eso, y, hombre, ¿para qué me sirve que me pongas, qué sé yo, caballetes, o determinadas cosas, X, ¿entiendes? Lo principal, desde el tiempo inmemorial del hombre, la casa sirve para proteger del clima. Claro. Y si aquí la casa no nos hace para protegernos del calor, no estamos comprando nada, o nos vamos a hipotecar con aires acondicionados. ¿Cómo se llama eso que se le ponen arriba? Los paneles solares. A ver si los acepta López Obrador, con todo respeto, porque ya los va a echar hasta para atrás, ¿no? Entonces, ya ni paneles solares no lo hacen. Entonces, ese tipo de cosas, claro, tú no lo puedes decir. En las Américas sí tienes. Hay una parte que sí está en los techos altos, y no necesitas aires acondicionados. En el... Hay proyectos ya que sí se están preocupando justamente por esta parte del clima, ¿no? Que aquí sí tenemos un tema con el calor y es como si viviéramos, creo que en un verano eterno, ¿no? Todo el año. Y sí están buscando estas comodidades o es darle al futuro comprador este plus, ¿no? De tener una casa, sí, ya lo ven como algo, como ese plus, lo que decía, ¿no? Como ese extra en la casa que pueda ser una casa confortable ya con respecto al calor, una casa fresca, con los techos un poco altos. Hay desarrollos que sí se están preocupando, desarrolladores, constructores que se están preocupando por esta parte que comentas de dar, pues, estos metros o estos centímetros, porque realmente son centímetros extra para poder... Que obviamente mejoran muchísimo la... Se puede quitar el... El ambiente dentro de la casa. En un cuadro te puede quitar el aire acondicionado, no necesitas el aire acondicionado. Por la circulación del aire, claro. No, 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 porque el aire caliente va para arriba. Va para arriba. En el centro no se necesita, claro. Claro, lo que tenían las casas, las casonas del centro, del centro histórico. Por eso se construían vanos muy altos, ventanas muy altas, techos muy elevados. En el mes de mayo abre y te levantas a cerrar las ventanas si duermes en el centro histórico. Sí, pero las casas son muy frescas. Muy frescas. Él lo buscaba por los patios en muchas casas. ¿Te imaginas a una familia que tiene que pagar 3 mil pesos bimestrales por un aire, quizá? ¿Le quites ese gasto? No, por supuesto. ¿Te imaginas lo que significaría? Por supuesto. Y eso nadie le explica. Eso se llama conciliación con el medio ambiente. Así es. Eso se llama, ¿no? Tiene que haber una conciliación. Aparte de las tres características estéticas, características constructivas, características espaciales, ¿entiendes? Que son sumamente importantes. Por ejemplo, una de las objeciones tú tras de esto más común es el tamaño de la cocina. Sí. La cocina tiene que... ¿Para qué quieres sala? Si nadie se visita y si se visita pasa la cocina. O sea, la sala es la bodega expuesta. Pero bueno, aparte de estos tres, que mandó Vitubio, hay dos consideraciones. La del medio ambiente y la del paisaje urbano. Que ni tú agregas al paisaje urbano, ni el paisaje urbano se te deje venir con un estereo lumínico o con una barbaidato o con algo así, ¿no? Son las zonas... Sí, es hacer una conciliación, ¿no? De lo que construyes con lo que existe o con lo que existirá. Sí. Conciliaciones, dicen los italianos. Así es. Pero eso también va un poco de la mano con la planeación general de la ciudad, ¿no? La planeación urbana, de cómo va a ir el crecimiento de la ciudad, qué se va a desarrollar en ciertas zonas y demás. Debe de haber este match, ¿no? De lo que se va a hacer o lo que está planeado por los gobiernos, por el desarrollo urbano. Y también el desarrollador, pues, ir a favor de eso para poder crear algo que sea. Y hay un factor muy importante. El asesor. Por eso damos nosotros ese diplomado. Solo va a funcionar cuando cada meridiano, que cada día hay más, y lo sé, sea un supervisor. Y denuncia, porque brotan las cosas, sí, sí, en la calle, como un mordida, le das a un supervisor que anda en la calle y pones un bar enfrente en una zona o pones un, haces de tu casa, eso nuevo, ¿cómo se llama? Donde llegan los turistas, B&B. Ah, Airbnb, sí. Airbnb es un horror, o sea, cuando los chiquitos o los muchachos se ponen de fiesta o cuando hacen... Ahorita ya muchos privados, desarrollos y demás están, pues, gestionando este tema justamente por la gente que vive y que usa de vivienda esa casa contra, pues, un poco la gente que lo usa de inversión y que ve una muy buena oportunidad en estas plataformas como Airbnb para poner en renta temporal, pues, sus propiedades. Ya muchos están ya en esta, incursionando en esto también, tratando de conciliar estas partes, ¿no? La gente que quiere invertir, incluso hay desarrollos que no lo permiten como tal, o sea, que no entra dentro de sus políticas, digamos, del condominio. Y otros que sí, pero con ciertas restricciones, obviamente, cuidando a la gente que ya vive en esa privada o en ese desarrollo. Ya obviamente en las casas a pie de calle es un poquito más complicado y en diversas zonas. Muchas, ahorita por el norte, por el tema de los hospitales, sobre todo cercanos a los hospitales y esas infraestructuras, es donde ya se está también dando el tema del Airbnb y las rentas temporales, ¿no? Por la gente que viene de otros estados también a nuestros hospitales a pasar a lo mejor alguna cirugía y demás que pasan temporadas y los familiares, pues, les es mucho mejor rentar, pues, un Airbnb. Y hay gente que ya vio también una oportunidad de negocio e invierte en esas zonas, en comprar departamentos, algunos townhouses y casas para ponerlas en renta de este tipo, ¿no? Pero, pues, sí se está regularizando también el mercado, pues, al ver también una oportunidad en ese sector, digamos, de rentas temporales. Pero sí, sí es un tema que como asesor, pues, tienes que conocer todos estos factores, todas estas problemáticas, vamos a llamar, estos, digamos, dolores que tiene la sociedad y también, pues, contribuir a, pues, a mejorarlos o a poder, pues, asesorar a tu cliente, al próximo comprador, al inversor, qué negocio hacer, cómo hacerlo y cuál es la zona, el desarrollo, dependiendo de lo que quiera hacer, cuál es el mejor lugar para el cliente. Claro, tú haces horas y quién compra lo que quiera. Claro, al final sí. Y un mundo libre, ¿me entiendes? Al final sí. Pero esa persona va a evaluar y te va a recomendar, o sea, va a tomar muy en serio tu profesionalismo, tu seriedad. Por eso nosotros realmente en Ágora y en Murú tenemos de verdad la firme creencia de profesionalizar a los asesores que están con nosotros. Actualmente somos 20, somos una empresa de 20 y siempre buscamos el estar preparando a nuestro equipo, conociendo los desarrollos, conociendo las zonas de Mérida, importante el tema de, de, no, obviamente no vas a poder hacer lo que es un valuador inmobiliario, evidentemente, porque para eso está. No, no como tal. Al contrario. Pero sí tener el conocimiento. Ah, ¿cómo no? Muy por el contrario. Tú sí puedes, porque como tú tienes la visión integral, que te puedes valuar. Un valuador, pues, valúa lentes, ¿me entiendes? Valúa computadoras, valúa cosas, pero tú inmueble tienes la visión integral, teóricamente estás mucho más. Porque tú conoces el mercado, porque conoces. No, no, no. Y conoces el inmueble como tal. Claro. Tienes el conocimiento profundo del inmueble. Y la zona. Y la zona. Y todo. Y lo que se vende en la zona, o sea, ya estás dentro. Pero lo importante es tener las herramientas como asesor, que esa es una de las partes que en las certificaciones, pues, tienes, aprendes y tienes, te dan ese conocimiento, de cómo tener o hacer una valuación, tal vez no la valuación formal, a eso me refería, ¿no? La valuación formal, que te va a hacer un perito valador, un valador inmobiliario, que, bueno, pues, hay una maestría para esto. Pero sí poder dar un examen casi certero o mucho más preciso de los precios, del valor de una propiedad, de un terreno, por la zona, si es comercial, si no es comercial. Poder hacer ese pequeño estudio ya con la experiencia que tienes. Mira, te voy a decir esto, al riesgo de tener problemas, que no los quiero tener con nadie, ¿no? Yo no he visto los que se entienden, porque muchas de las valuaciones no se entienden, ¿no? Están hechas para no ser entendidas, ponen los números para, es un decir, ¿no? Entre comillas. Pero el método que usan, casi todos, debe haber excepciones, excepciones muy importantes y muy dignas, es un método que se llama Ross-Hedigert. No está hecho para inmuebles. Está adaptado para... Exactamente. Lo adaptaron para eso. Lo más adaptaron para eso. No está hecho para inmuebles. Claro que si yo uso una... Es una tabla, Ross-Hedigert, por años. Es decir, yo uso otro método, pues no va a terminar muy lejos del Ross-Hedigert, ¿no? Pero a mí me llama muchísimo la atención. Es decir, no, 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 es que nosotros no existan, ustedes tienen que estar, tienen que saber, Bernoel. Sí, por supuesto. Oye, mira, este es el valor físico o directo, por un método tal, ¿no? Yo tengo uno. Este es el valor por rentas, el financiero, ¿no? Y hace muy bueno. Sí. Antes no era buenísimo. Hace unos 10 años no era bueno. No, ahora sí. No recuperabas una casa. Ahora sí. Ahora sí. Es una excelente inversión, así es. Sopla atrás. No recuperabas una casa de Francisco de Montejo. Nunca. Vamos a decir que hoy la recubras divinamente y te queda la casa. A corto plazo. Muy bien, muy razonable, ¿no? Bueno, este es el valor de rentas. Y este otro es el valor del mercado. Lo pondero. No una media, sino quito el más. Son cuatro formas. Bueno, vamos, sí. Y lo puedo hacer por los G, adaptado, ¿no? Y le saco un valor. Eso es que no vas a fallar, ¿eh? Eso es, eso es, va a estar muy, muy acertado. Va a estar muy cercano. Pero tú le explicas, además, ¿no? Bueno, esta casa tiene cinco años. No está ocupada. Es nueva. Pero tiene cinco años. Y la vida de una casa es de 30. Ya ocupó casi el 10%. Se llevó el 10%. Las instalaciones eléctricas, las instalaciones sanitarias ya tienen un puntito. Claro que sí. Y eso es parte de nosotros, para hacérselo entender. Porque muchos clientes dicen, bueno, compré la propiedad. La compré hace cinco años. No la he vivido. Es nueva. Sí, pero está cerrada. Ya tiene cinco años, como comentas. Y todo eso influye en el valor al final de la propiedad. Hay propiedades que suben. O sea, bien, siempre va a subir. Siempre va a subir cuando tú inviertes. Entonces, nosotros estamos, y esa certificación con el ANPI sí nos da ese conocimiento. A nosotros, en particular, nos dan esas técnicas para que poder hacer una evaluación que nosotros sí, obviamente, decimos, no nos va a servir como una evaluación oficial, porque al final un perito evaluador tiene que dar la firma, sobre todo en tema de créditos y demás. Pero sí nos va a acercar al valor del mercado. Para que tú conozcas el valor de tu propiedad, para que tú conozcas el valor de venta, el valor de renta de la propiedad que tú tienes. Y nos ayuda mucho también a poderles explicar a los clientes cuál es el valor adecuado de venta. Porque muchas veces tienen aspiraciones, muchas veces tienen temas también de apego y cariño a la propiedad, que muchas veces se le suman. Bueno, quiero decir, es muy curioso, cada quien hace su casa a su gusto. Así es. Muy bien. Pero tú pagas tu gusto. No tienes por qué pensar que otro que va a venir va a pagar tu gusto. ¿Sí me entiendes? Es un absurdo. No tiene sentido, ¿no? Sí, por supuesto. Yo pongo el, aquí hay no sé qué cosa, hay una cascada, no sé qué. Ay, qué bonito, está muy bonito. Pero a mí no me interesa ninguna cosa. Son valores agregados que pueden tener una propiedad, pero no necesariamente. A mí me llama muchísimo la atención, esto que, perdona que te interesa. Me llama la atención dos, voy a hablar de dos cosas. Entre la gran lista, un día de estos voy a publicar un libro de las aberraciones. Mira, la barba, no es que además tiene barba perimetral, la barba puede afectar el 15% del valor de una casa, porque al impedir el libre tránsito del aire, fomenta la humedad, y al fomentar la humedad, se dañan las instalaciones eléctricas y las instalaciones hidráulicas. Y desde el punto de vista del terreno y de la calle, la vuelve insegura. Es decir, le bota el nivel humano, que es el 33%, dividido entre varias cosas. O sea, una parte del, que es el valor de un terreno. ¿Correcto? Y entonces, ¿quién va a pagar por la, quién va a pagar por la, que quieren cobrarte más por la barba? Si la barba está perjudicando, ponle reja, ¿no? O sea, a mí me parece curiosísimo, me de la ciudad de las bardas, ¿no? Y le roda, anda. Ah, no, es que, es que, dicen algunos de estos simpáticos asesores, que, 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 bueno. Dicen, seguridad, ¿sí? Yo te voy a llevar a la Colonia de México. A que veas mansiones. Y no tienen ni reja. Ni reja. Muy conocidas, preciosas, entre el parque de la, a un costado del parque de la, de la Colonia de México, la casa del Corrado, de don, de don Alvarito, este, no tenía ni reja. No tiene ni reja. La, lo que pasa es que también en esa época la arquitectura estaba pensada. Claro, claro, claro. Pero, o sea, en sí la casa está protegida, sin necesidad de tener a lo mejor una, una reja o una barra gigante de cuatro metros, como ponen algunas, ¿no? Porque ya la casa en sí está protegida, o sea, arquitectónicamente. Pero, te voy a, no estoy tan seguro porque hay muchas de estas que te digo en que predomina el vano sobre el macizo, es decir, predomina el cristal, las ventanales, que son propias del funcionalismo, sobre la pared. O sea, ahí no hay una, no hay esa visión de, seguramente hay hoy por hoy otros elementos, alarmas, cámaras, debe haber otros elementos, ¿no? Estoy seguro. Pero, pero es un error también pensar, inclusive en ciudades como en Ciudad de México, es un error, porque cuando brinca el bandido, la barra, además, en seguridad no la descalifico del todo. Pero una vez que entras de lo que le da la gana, te mata, te hace, te mira y te torce, y se puede robar todo y hacerlo salir y como si, auto, como lo que fuera, ya me entendiste, no, no, una vez que brinca. Pero bueno, está interesante, no estamos hablando sobre, no. La otra aberración, que no la entiendo, es el uso de la teja para las terrazas. La teja de barro, estoy hablando, no la que simula, quién sabe de qué puede ser, retiene y transmite el calor. Es una terraza de teja, es calurosísima, hay que ponerle aire acondicionado, que va a consumir una cantidad tremenda, ¿entiendes? No es apropiada, como muchos tipos de pisos, no son los apropiados, porque retienen y transmiten. Todas esas cosas, es como un médico, seriamente yo se lo hago ver al cliente, no estoy desacreditando el lugar, usted sabe si le interesa o no le interesa, ¿no? O sea, yo estoy vendiendo esta casa, digo, usted sabe si le interesa o no le interesa, ¿no? Y es el afán de vender como sea, y así hacemos un daño. Yo creo que eso es la parte, digamos, que no está bien como asesor y que a veces sucede, ¿no? El vender por vender o vender a cualquier costo. Sí, obviamente nuestra finalidad es lograr y cerrar una venta, pero también es el poder que ese cliente nos refiera, ese cliente vuelva a nosotros porque le dimos un buen servicio, porque le hicimos comprar su hogar en el que va a vivir muchos años y en el que se siente cómodo. Y tú tienes otras propiedades. Así es. Y a cada una le dices, mira, esto es lo que tiene de positivo, porque no todo es negativo, esto tiene de positivo y esto... Y por eso es importante conocer la cartera, algo que siempre le transmito a nuestros asesores, es cuando vamos nosotros a enseñar una propiedad, tú la tienes que conocer antes que nadie. Claro. Tú tienes que ir a conocer y no solo ver lo bueno y lo positivo de la casa, al contrario, también ver las partes negativas para podérselo también decir, transmitir a tu cliente y si el cliente, la persona interesada en comprar también, oye, ve ciertos detalles, tú puedas también hablar de eso, es decir, sí verle las partes buenas, positivas que harían de esa propiedad una buena opción y las partes negativas que a lo mejor, bueno, le restan algunos puntos. Para que el cliente tenga todo el panorama y pueda, pues, decidir de la mejor manera y tú lo puedas orientar, digamos, de una manera completa, ¿no? No solo teniendo lo positivo de las casas. Tú tienes que conocer a fondo lo bueno, lo malo, todo de las propiedades que tú... Otro error que se cometen, terriblemente, es que no perfilan ni la casa ni el cliente. Ni el cliente, sí. Es decir, con códigos, ¿no? A uno, a dos, a tres, a cuatro, es un perfil diferente, de acuerdo a la cohesión económica, de acuerdo al número de hijos o habitantes, si hay personas mayores, de acuerdo a eso, en fin, escolaridad y demás, ¿no? Ir a casa, perfilarla también, esto es para a uno, a dos, a tres, es el perfil. Sí, ir haciendo... Y entonces, cuando viene el cliente, le hace la entrevista y dice, ah, permíteme, ya haces tu showroom, tac, tac, y aquí tengo... No, yo, 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 es otra cosa que me, que me llama muchísimo la atención, ¿no? O sea, no, 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 no... Y yo creo que eso es parte de... ¿Qué tipo de gente está comprando ahorita casas? Claro, gente de fuera, para invertir. Claro. Entonces, ¿cuáles son sus...? Ahí sí entran las características. Una pregunta que te voy a hacer, ¿y cómo pagan la mensualidad, por ejemplo, los que compran en edificio o en privado? ¿La mensualidad de...? ¿De mantenimiento, de todos los mantenimientos? Ya hay empresas que se dedican al tema de administración de propiedades. No, a eso me refiero. Que en muchos casos he visto que esa gente de México... Ok. ¿Pasa un año o dos y dejan de pagar? ¿Dejan de pagar? Ahí sí... Y luego ya no sirve de elevador. Claro, ahí sería el tema de interno, de cobranza, ¿no? Pero normalmente es con... No ocurre eso. Sí ocurre con algunos, con algunos propietarios, en algunos casos, ya tomarán medidas internas cada desarrollo, pero cada, digamos, cada privada o cada torre, cada desarrollo, como comento, tiene su propio reglamento interno y lo lleva una administración. En caso de que no, a algunos ya no le permiten la entrada o el acceso al propietario hasta que cubra las cuotas y demás, ¿no? Pero sí, obviamente es un tema. Es un tema que ya con la parte de administración de propiedades y con esas nuevas empresas que están surgiendo aquí, que antes no habían, o sea, no existían, pero ya en los últimos años han estado abriendo para operar estos edificios. Han venido también de México a abrir como pequeñas oficinas y sucursales, digamos, de sus oficinas en el DF, que ellos conocen, en Ciudad de México conocen muchísimo mejor, pues esta parte de la administración. Y vienen aquí también a trabajar. Y así también hay ya empresas locales que están haciendo este trabajo de administración. Lo cual pues lleva a que sea muchísimo más sencillo llevar las cuentas, el mantenimiento del edificio, que antes no sucedía. Vemos muchos edificios en zonas como el Campestre, como la Colonia México, que los ves pues descuidados porque es algo que se tienen que poner de acuerdo los propietarios, los propietarios tienen que contratar al que va a pintar, al que le va a dar mantenimiento, al que va a cambiar XX. Entonces eso ya no sucede con el tema de la administración de propiedades. Ya también ayuda a esto, ¿no? Al mantenimiento de los edificios. ¿Ustedes administran propiedades? Actualmente nosotros no, no. Nosotros tenemos alianza con otras empresas que se dedican a la administración de propiedades. Nosotros directamente no. Ya estamos incursionando en algunas partes de inmobiliaria, pero siempre en el camino de la venta o el desarrollo de propiedades. Pero sí, nosotros realmente sí estamos buscando la profesionalización del mercado. Y en la parte de la desarrolladora y también como master broker, lo que queremos es acompañar desde el inicio como al desarrollador para poder crear un producto que sí mejore. Esos productos diferentes que estén enfocados a mejorar la calidad. Eso sí está muy bien. Eso es otro de los... Se cree que se asesora al que compra. No, también se puede asesorar al que vende. Así es. Por ejemplo, perdón que te interrumpa. Detrás del periférico. Construyen un fraccionamiento, una colonia o una privada. Y la privada la llenan de ese término sospechoso, amenidades. Pero le ponen una pequeña tienda. Agua, aspirinas, tortillas, qué sé yo, no sé. Y la señora, ¿qué es? La señora y la familia preferirá irse a bañar a la piscina si es que se va a Guajín y si en la noche se quedan sin agua. Tú sabes a veces lo que puede tardar en ir a City Center, que es lo más cercano. Sobre todo los desarrollos que están ya... ¿Sabes cuánto calculamos el otro día? A una determinada hora de la noche, 20 minutos. Te lo estoy poniendo suave, ¿eh? Sí. En horas pico puedes estar... Una vuelta. Entonces, es donde entran ustedes, asesor. Así es. Nuestra parte ya... Digamos que vimos una oportunidad de poder hacer las cosas bien desde el principio, por así decirlo, ¿no? Desde la parte de la desarrolladora, haciendo proyectos muy enfocados a eso, ¿no? A qué hace falta en el mercado. Como también no solo es vender por vender o construir por construir, sino qué hace falta en el mercado, qué errores a lo mejor se han cometido en algunos desarrollos que nosotros podemos mejorar y crear un producto que mejore la calidad de vida de la gente que lo compre, ¿no? O que les dé una calidad excelente y estupenda no solo pensando en dinero, ¿no? Que se va a obtener de esta venta. También como Master Broker buscamos ese tipo de proyectos. Proyectos que sí estén pensados. Buscamos al desarrollador o buscamos poderlos asesorar desde ese punto para crear no solo un producto que se venda excelentemente bien por sus precios o por la zona donde esté, que también es parte de nuestro trabajo, sino que ese producto, además de ser un buen producto para la venta, también sea un producto de calidad. No únicamente monetariamente o que haga sentido a los números del inversionista, sino que adicional a esto, sea, como punto principal, sea un excelente producto distinto que aporte algo a la ciudad. Y como asesores ya en la parte inmobiliaria, poder, pues, eso, ¿no? Asesorar y encontrar esta vivienda, o sea, tener a los clientes y poderlos perfilar bien para poderlos acercar a este tipo de propiedades, ¿no? No únicamente siempre vender por vender, sino es un dar un excelente servicio y un servicio completo. Eso es muy importante. También hay otra cosa, hay otro error, que es que no están segmentados los asesores. Debe haber especialistas en bodegas, debe haber especialistas en consultorios que no están en una clínica, por decirlo. Ya me entendiste. En pequeñas plazas comerciales, 10, 12. Personas que hay mil en la ciudad, y mil cientos. En fin, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, lotes, departamentos, casas. Solo terrenos. Hay muchísimas diversas maneras de invertir, ¿no? Ahorita en la ciudad, terrenos, casas, departamentos, bodegas, mucha gente desde la pandemia dejó de ver la parte de las oficinas locales, o sea, más que nada oficinas en renta, siendo estas muy buenas para inversión también. Pero te quiero aclarar algo, ¿eh? No funcionan los oficios de oficinas. No funcionan... Creo que ha bajado muchísimo desde el tema de la pandemia, porque se ha habido un... No, no, yo creo que esto desde hace décadas. O sea, es muy difícil... Aquí en Mérida. En Mérida, sí. Aquí en Mérida, yo no sé por qué. Sí sé por qué, ¿no? O sea, porque es más fácil entilar una casa. Claro. Y ponerla muy bonita. Tienen ese... Yo creo que ya está cambiando un poquito la mentalidad de la gente en ese aspecto. También viene mucha gente de fuera a abrir oficinas aquí. Sí. Y buscan edificios. Eso sí es importante, porque pues obviamente en ciudades como México o, no sé, Querétaro, Monterrey, o sea, ciudades de la gente de Guadalajara, que son los que vienen muchas veces a invertir, pues tienen... Esta visión de las torres de oficinas con un lobby de acceso, alguna persona en recepción, áreas comunes con salas de juntas y demás. ¿Qué es lo que se está tratando de hacer aquí? ¿Qué pasaba? Que era muchísimo más, digamos, económico rentar a lo mejor una casa que tiene dos, tres cuartos. Puedes hacer tu salita de juntas, privados y demás. Y a lo mejor la renta era menor. Hoy por hoy, yo creo que las torres de oficinas eventualmente irán en auge. Ya se están disparando. Hubo un poquito un parón con el tema de home office, con la pantalla. Sí, eso es otra cosa. Yo creo que ya cambió la forma de trabajar. Pero sí es necesario un espacio y creo que estas torres nos lo dan, un espacio ya, digo, además de lo que te puede dar de seguridad y demás, de accesos. Ese espacio donde yo tenga todo, yo solo venga, abra mi oficina, tengo mi oficina, pero ya hay una persona que está en recepción, ya hay una persona que se encargue de mantener limpieza, la iluminación y demás. Y estás en un edificio que da hoy por hoy cierta, digamos, nivel a las oficinas que puedan abrirse allá o a los negocios que puedan operar dentro de estas torres. Por eso han habido ya esos despuntes y hay desarrollos que se van a la parte de oficina. Sí es verdad que mucha gente se ha dado cuenta que pueden trabajar en el home office, que pueden estar trabajando desde casa que no necesariamente tienen, pero siempre van a necesitar un espacio, un espacio para recibir a sus clientes, un espacio físico también para dar certeza y seguridad de que sus clientes o la gente que viene a visitarlos, pues de que existe el negocio. Entonces, no se va a dejar a un lado, creo que es algo que va a ir adaptándose a las necesidades locales, pero sí eventualmente vamos a ir. Ya está cambiando esta visión del desarrollo de oficinas. Hace muchos años se intentó, bien, torres de oficinas, como vemos la torre, la que está cerca de la Gran Plaza y demás, que estaban, digamos, vacíos, muchos pisos vacíos, pero sí, ya se está retomando. Y sí, como un tema de rentas y como tema para las personas de inversión, es un buen retorno, digamos, comparado. Es mejor. El retorno de inversión comparado. Sí, hombre, por favor. Desde luego que es mucho más. Es mucho más noble. Ese sí que es más noble, es una gran nobleza. Así es, así es. Se lo dije y le cuento una historia antes de irnos. Héctor y París fueron a Esparta a tratar de hacer una alianza de paz de Troya con el rey de Esparta y su hermano. Pero más bien solo este, porque el hermano tenía mala onda. Y este París se roba a Elena y desata la guerra de Troya. Mírate todo lo que culpan a las mujeres. Su hermano Héctor, el gran Héctor, el maravilloso Héctor, que es una figura, es uno de los héroes del mundo occidental. Cuando me lo dice aquí, ¿cómo te has atrevido? Ahorita vas y devuelves el barco y no, 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 devuelves a mujer. Es una barbaridad lo que has hecho. Vinimos aquí en paz, nos reciben y te robes a la esposa del rey. Y, bueno, no, 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 llegan, antes que llegues vas a ver lo que te va a decir papá. Príamo. Y Príamo la recibe y le dice Elena de Esparta, antes de Esparta, hoy de Troya. Le dice, el mundo, el mundo era los helenos, ¿no? Era el. Decía que ella es la mujer más bella. Esta vez el mundo tuvo razón. Así van a decir, ¿no? Nosamente dijo que Fabi era la más bella. Esta vez, nosamente, sí tuvo la razón. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Además, tiene algo maravilloso que yo le admiro, le admiro y no la estoy pasteleando, ¿no? Para nada, no, o sea, no. Este, admiro mucho en ella que es muy bonita. Antes, hasta mi generación, yo no quiero ofender a nadie, que ya bastantes líos me metí el día de hoy, una mujer bonita y ya tenía un arma para la vida y no desarrollaba el coco, ¿no? Es un prodigio de la naturaleza. Además, si oyeron la voz que tiene, es acerta. Pero, ¿tiene la voz de Ofelia Gilman haciendo la tragedia griega? O sea, de una mujer así, una voz tremenda, este, un rostro muy, muy bonito, pero una voz muy positiva, muy, muy fuerte, muy segura de sí misma. Hay que, hay que ser así en el negocio. Sí, en el mundo, ¿no? Así es. Que ya no es mundo de hombres, Dios nos vive, ¿no? Así es. Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias, gracias por estar. Te espero otra vez, ya vamos a hablar de, de algunos de estos desarrollos en particular. En particular, me encantaría, claro que sí, y pues invitarlos obviamente a que conozcan pues nuestra página, que conozcan nuestro negocio, cuando quieran invertir, pues aquí estamos para servirles en aurabienesraíces.com ahí pueden encontrar todo lo que necesiten y también en gurumasterbroker.com también nos podemos ver. Sale, andele. Gracias. Si esta gásula le gustó, eh, suscríbase a este canal, si no, díganle lo que le parezca, por favor, ve a la próxima, a lo mejor esa le gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!